El Primer Libro de los Reyes Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dijo a Elías, Anda y vete a Zarepta de Sion, y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Tráeme, por favor, un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comemos y luego morimos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, Porque así dice el Señor de Israel. La tinaja de harina no se vaciará. La vasija de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces, ella se fue, Hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio del profeta Elías, A partir de ese momento, Ni la tinaja de harina se venció, Ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que has sacado con bien de mis angustias, Apiédate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, hermanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable es tu bondad. Ha sido el Señor para conmigo y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso, en él confío. Así, que tiemble y no pequen, mediten en el silencio de su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos. Si has querido, Señor, danos la espalda. En cambio, a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo, Ustedes son la sal. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos ayude. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. Hoy, la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13, nos deja una bonita enseñanza y hoy Jesús nos da una lección de vida. Hoy Jesús nos recuerda quiénes somos. Hoy Jesús nos recuerda, ayer nos recordaba discípulos. Hoy nos recuerda cuál es la función de un discípulo, cuál es la misión de un discípulo o algunas características del discípulo de Cristo. Hoy el maestro nos recuerda que el discípulo de Cristo tiene algunas connotaciones que no puede perder. Que el discípulo de Jesucristo tiene algunas características propias y esas características él las resalta. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos que ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo? Ustedes son la sal de la tierra. Y más adelante dice ustedes son la luz del mundo. Dos cositas importantes para este día que tengamos presente. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Sí. Entonces, tú eres sal de la tierra. Tú eres luz del mundo. Dos cositas que usted no puede olvidar para este día. tú eres sal de la tierra y tú eres luz del mundo. Primero, sal. ¿Sal de qué? De la tierra. Cuando se habla de la comida usted dice uy, le echó sal a la comida. Está bien. y cuando se habla de la luz se habla de la luz de una casa. Pero cuando Cristo dice ustedes son la sal de la tierra significa que la sal en toda la tierra es decir usted debe ser bien salado para salar la tierra. Y usted tiene que tener suficiente luz para iluminar el mundo. No para salar una comida y no para iluminar una casa sino para salar el mundo y para iluminar el mundo entero. Para salar la tierra e iluminar el mundo. Dice ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida ¿cómo se le devolverá el sabor? Si usted es cristiano y no está salando la tierra se está volviendo insípido y cuando usted pierde el sabor ¿cómo se le devuelve? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Tú eres discípulo de Jesucristo si ha sido sal en la tierra no. Padre ¿pero cómo es eso de que hay que ser sal en la tierra? Bueno se lo explico en español para que lo entendamos. Sal en la tierra significa que ustedes y yo debemos colocar el sazón el sabor en la tierra para que las personas puedan comer saborear las cosas de Dios con gusto. Nosotros los cristianos debemos darle gusto a las cosas de Dios así como cuando una mujer o un hombre agarra y le echa sal al arroz o a la sopa al caldo a la comida si no le echa sal queda sin gusto si le echa sal queda gustoso por ejemplo si usted va a misa y usted va a misa todo triste todo angustiado ¿cómo está la misa? ¡ay! el padre me dejó dormir ¿eso significa que le está dando sal a la tierra? no si usted va a hacer oración y le dicen ¿cómo estuvo la oración? dice ¡ay! es que esa oración es medio chimbita más o menos me quedé dormido ¿eso es darle sal a la oración? ¿a la tierra? no si usted va a confesarse se confiesa ¡ay! es que todos los cristianos que se quejan todos los cristianos que andan tristes todos los cristianos que ya perdieron la alegría la emoción primera que ya perdieron el entusiasmo que ya perdieron la euforia que ya perdieron el cariño la cercanía deben volverse a salar porque perdieron el sabor perdieron la sal nosotros los seres humanos perdemos el gusto por las cosas de Dios y por eso no podemos darle gusto a otras personas para que se alegren en las cosas de Dios y Cristo hoy dice ustedes son la sal ustedes son los que dan el gusto a las cosas de Dios y si pierden el sabor ¿cómo se van a volver a salar? ya no sirven para nada sino para ser pisada tirada pisada por los hombres y por eso es que hay personas que pisotean nuestra fe por eso hay personas que te han pisoteado porque usted ya ha perdido el sabor ya ha perdido el sazón usted va a las cosas de Dios porque por rutina porque le enseñaron a ir es como el refrán que dice para donde va Vicente para allá para donde va la gente nosotros los seres humanos hemos perdido el sabor yo y Cristo recuerda que ustedes y yo somos los que debemos darle sabor no a una comida sino a toda la tierra a todo el mundo debemos darle sabor a toda la humanidad tú cristiano debes darle sabor a tu familia tú cristiano debes darle favor a tu hogar tú cristiano debes darle favor a tu trabajo en tu empresa en la casa tú cristiano debes darle sabor al movimiento de apostolado donde te encuentre tú debes darle sabor a las cosas de Dios ya hay que salir de las rutinas donde estamos acostumbrados y Cristo nos recuerda si ustedes son la sal denle sabor a las cosas denle sabor a las cosas de Dios porque nosotros los cristianos perdemos el sabor porque no sabemos que somos sal del mundo porque no tenemos un contacto con Cristo también la sal sirve para purificar para preservar de cualquier enfermedad si ustedes y yo estamos dándole sabor a las cosas y de repente tiramos un pedacito de sal y le cae a alguien en una herida se molesta por eso usted puede ver que cuando yo predico Padre Marcos predica en las redes sociales hay personas que se molestan eso significa que le cayó sal y cuando a alguien le cae sal en la herida le cura le cierra la herida pero también le arde la sal arde y por eso ustedes pueden ver que los hermanos protestantes a veces se ponen bravos porque los padres Padre Marcos Padre Toro predican la palabra y se enojan los protestantes se enojan porque simplemente se les está predicando la palabra y dice no eso es mentira eso no es así como yo me voy a callar ante un protestante que me diga mire cura cállese si Jesucristo dice que si yo pierdo el sabor como me voy a salar de nuevo y si Jesucristo dice que si yo pierdo el sabor la gente me va a pisotear como yo me voy a callar ante una persona que es drogómana y me dice padre tiene que callarse y no hablar en contra de nosotros como yo me voy a callar ante un homosexual que me diga padre cállese como me voy a callar ante un borracho que me diga cállese si yo pierdo el sabor como sacerdote como me voy a salar de nuevo y si tu pierdes el sabor como cristiano como se va a salar como se va a volver a salar usted padre de familia si ya perdió el sabor en su casa y si usted no es capaz de corregir a sus hijos madre de familia como se va a volver a salar a usted si usted ya no tiene sabor ni siquiera para corregir a sus hijos como se va a salar a usted hijo si usted no tiene sabor ni siquiera en la vida como se va a salar a usted hijo Si usted ya anda todo el tiempo deprimido, anda todo el tiempo triste, anda todo el tiempo angustiado, anda todo el tiempo decepcionado, anda todo el tiempo encerrado, hijo que me escucha, usted es sal, y si es sal, empiece a salar el mundo, dale sabor, dale sentido, dale gusto, dale cariño a la familia. Me llama mucho la atención como la juventud hoy día aprende una fiesta, dice estamos aburridos a aprender la música y aprender una fiesta, pero me llama mucho la atención como la juventud hoy día no puede salarse en las cosas de Dios, no puede saborear las cosas de Dios, cuando vamos a misa van aburridos, cuando van a un retiro van tristes, cuando van a las cosas de Dios parece que les hubiera caído las peores desgracias del mundo, y Cristo hoy dice ustedes son la sal de la tierra, y si pierden el sabor, ¿cómo se van a salar de nuevo? ya no sirven para nada, evalúate cristiano, ¿sirves para algo? ¿sirves para algo? ¿eres padre de familia? ¿estás sirviendo como padre de familia? ¿eres madre? ¿estás sirviendo como madre? ¿eres hijo que criticas a tu papá y a tu mamá? ¿estás sirviendo como hijo? ¿haces la tarea? ¿vas al colegio? ¿vas a la escuela? ¿vas a la universidad? ¿trabajas en la casa? ¿ayudas a tu papá? ¿ayudas a tu mamá? ¿eres obediente? eso significa tener sabor, eso significa tener sazón, ¿no? ¿cómo te vas a salar de nuevo si tú te la pasas solamente metido en una computadora, en una tabla, en un celular? y no haces nada en la casa, no haces nada en el hogar, tienes que darle sabor, tienes que darle sentido a la vida, y darle sentido significa empezar a trabajar en tu casa, te la pasas en la casa, perdiendo el tiempo, ponte a limpiar, ponte a barrer, ponte a coletear, ponte a hacer la comida, ponte a lavar los platos, ponte a lavar la ropa, ponte a hacer la tarea, ponte a leer la palabra de Dios, póngase a hacer algo para que le des sabor a tu vida, para que le des un sentido, porque recuerda que si pierdes el sabor, no volverás a recuperarlo. En segundo lugar, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, le decía, Cristo no dijo, ustedes son la luz de una casa, Cristo no dijo, ustedes son la luz de cualquier lado, Cristo dijo, ustedes son la luz, sí, pero la luz del mundo, y la luz del mundo significa que debe ser grande, si para iluminar el mundo, usted prende un bombillito y ilumina una parte, usted prende una lámpara, usted ve que en los estadios se prenden, esos reflectores grandísimos iluminan el estadio, pero cuando Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo, significa que deben darle luz a toda la humanidad, y la luz significa capacidad de orientar, la luz significa claridad, la luz significa que usted pueda iluminar a las personas para que vean los reflejos, para que vean las cosas como son, ustedes son la luz del mundo, no se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se pone debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos, y dice, que igualmente brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras de ustedes, den gloria a su Padre que está en los cielos, ¿qué significa ser luz? significa hacer las cosas bien, hacer las obras bien, si usted es padre de familia, sea luz en tu casa, alumbra a tu familia, ¿qué es eso de que los padres de familia se van con los amigos y no son capaces de compartir con los hijos? ¿qué es eso de que los padres de familia se van a tomar miche y no son capaces de darle la comida a sus hijos? ¿qué es eso de que los padres de familia no están haciendo buenas obras en su hogar? en la calle es todo chévere, todo bonito, disfrutan, comparten, pero cuando llegan a la casa, ¿quieren hasta golpear a la mujer? si usted es luz, tiene, debe tener buenas obras, ¿qué es eso de que un padre de familia está engañando a su mujer con otra mujer? ¿qué es eso de que el hombre está, el padre de familia está engañando a su mujer con la moza? ¿qué prefiere irse a dormir en otra casa que dormir en su casa? si usted es luz, padre de familia, alumbre para que sus hijos vean las buenas obras, trate a sus hijos con cariño, trate a sus hijos con amor, amor, haga buenas obras en tu casa, comparta con tu familia, si tú eres luz, si tú eres luz, madre de familia, ¿qué es eso de que hay madres de familia que prefieren estar metidas en un celular que estar atendiendo a sus hijos? ¿qué es eso de que hay madres de familia que abandonan su hogar por irse con otro hombre? ¿qué es eso de que hay madres de familia que se están colocando como los hombres, llegan borrachas, llegan tomadas, llegan drogadas a su casa? si tú eres luz, madre de familia, alumbre en tu hogar, trata a tu familia con amor, haga las obras bien, buenas obras, hijo, y si tú eres luz en tu casa, aprende a hacer buenas obras. ¿qué es eso de que los hijos están haciendo las tareas a medias? ¿qué es eso de que los hijos medio lavan los platos y quedan todos sucios? medio barran la casa y quedan todas sucias, medio lavan la ropa y quedan todas sucias. ¿qué es eso de que los hijos están haciendo las obras mal, hacen su tarea mal, van a la escuela por ir, no cumplen, no trabajan, no estudian, no se preparan, no se forman, hacen las cosas a medias, hacen mal. si tú eres hijo y eres luz, alumbra, y si ha sido oscuridad, aprende a alumbrar sinvergüenza, porque Dios te va a pedir cuentas. si tú eres luz, cristiano, debe aprender a alumbrar. ¿cómo es eso de que los cristianos andan metidos en discotecas, andan metidos en taguaras, en tabernas, tomando miche, andan drogados, andan borrachos? ¿cómo es eso de que los cristianos andan perdidos en el mundo si debemos tener buenas obras? ¿cómo es eso de que los cristianos somos mezquinos, no ayudamos a las personas, no somos capaces de compartir nuestro alimento, no somos capaces de compartir esa ropa que tenemos en el clóset pudriéndose, dañándose con las personas? ¿por qué no hacemos buenas obras? para que la gente le dé gloria a Dios, no para que la gente nos vea, porque ustedes son luz, aprendamos a hacer buenas obras en medio de la humanidad. les coloco un ejemplo, aquí en Venezuela, en Venezuela, hoy, hoy Dios mediante vamos a alimentar a 600 estudiantes que en el día de ayer no tuvieron la oportunidad de tener un almuerzo, bueno, comieron arroz, me decía un profesor padre, mis padres comieron arroz los estudiantes, vamos a hacer una comidita, vamos a hacer una comidita, vamos a buscar los recursos, y estamos, buscamos los recursos para este día, para darle alimento a 600 jóvenes que estudian en el liceo. Si ustedes y yo somos luz, podemos alumbrar, podemos ayudar, podemos iluminar de lo que tenemos, de lo que nos duele, podemos compartir con las personas necesitadas, pero nosotros los cristianos no queremos ser luz, dice la palabra de Dios, nos escondemos, somos una ciudad, y en vez de mostrarnos, nos escondemos, somos una vela encendida, y nos colocamos debajo de la cama, y nos colocamos un selemín, nos colocamos algo encima para no alumbrar, pero sabe que es triste, que usted, cristiano, que debería manifestar las obras al mundo, no las manifiesta, no las hace, y usted puede ver que una persona cuando está tomando alcohol, agarra la cerveza, y ahí no le importa que lo vea titir y mundache, cuando una persona dice una grosería en público, la grita, cuando un drogómano anda por la calle, anda tranquilo, anda tumbado, con su palo de droga, con su, con su loción de droga, con lo que toma de droga, cuando una persona anda con cachos, anda por ahí, para que todo el mundo lo vea, y no le importa que me vean, no me importa, cuando una mujer anda mal vestida, anda mal vestida, para que todo el mundo la vea, cuando un hombre anda mal vestido, igualitico, cuando una persona compra un carro nuevo, quiere lucirlo, cuando una persona compra un celular, quiere que todo el mundo lo vea, esas obras del mundo, las iluminan y las muestran, pero las obras de Dios no las muestra, y dice Jesucristo, aquella persona que no muestre las obras de Cristo, no es luz, es oscuridad, a nosotros los cristianos nos da pena, nos da vergüenza ayudar a un pobre, a nosotros los cristianos nos da pena, nos da vergüenza ayudar a un necesitado, a nosotros los cristianos nos da pena, nos da vergüenza hacer luz, iluminar, corregir a alguien, usted no ha visto que los padres han dejado de corregir a los hijos, usted no ha visto que los padres han dejado de regañar a los hijos, han dejado de castigarlos, han dejado inclusive darle un solo correazo por ese rado pelado, ustedes no han visto que los padres han dejado de ser luz en las casas, al hijo no me lo toque, no me lo regañe, no, yo no lo voy a regañar, regáñalo usted mujer si quiere, ustedes no han visto que los padres han dejado de ser luz en su hogar, y han sido tinieblas, han sido oscuridad, lo que debería darle vergüenza lo refleja, llegan borrachos, tomados, pero cuando un hijo hay que corregirlo, le tiene miedo y no lo hace, ustedes no han visto que los hijos han dejado de ser luz, lo que debería dar vergüenza lo hace, anda viendo pornografía, anda tomado, anda drogado, por los borrachos, lo que sea, pero cuando debe hacer algo bien hecho no lo hace, lo que debe ser luz no lo refleja, refleja la oscuridad, el mundo está chueco, y lo que debería darnos pena, nos da alegría y lo mostramos, y lo que debería darnos alegría, nos da pena, las cosas de Dios nos da pena, las cosas del Señor nos da pena, y hoy la palabra de Dios dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, manifiesten su luz, usted que ha perdido la luz, usted que ha perdido la claridad, usted que ha perdido los horizontes de tu vida, usted que ya llama a lo bueno, lo llama malo, y a lo malo lo llama bueno, escuche, usted es la luz, usted es la luz, y quiero iluminar la conciencia de las personas en este día, como sacerdote quiero ser luz, ustedes han oído hoy día últimamente, que las personas han hablado de la igualdad de género, y han hablado de que los hombres y las mujeres debemos ser felices, y que si usted es mujer y le gusta otra mujer, usted puede ser feliz con esa mujer, y que si usted es hombre, y le gusta otro hombre, usted puede ser feliz con ese hombre, mire vagabundo, mire sinvergüenza, mire usted que hace las leyes, escuche la palabra de Dios, usted es la luz, y como luz debe iluminar, y si usted es una persona encargada de hacer las leyes, y está haciendo leyes adversas a la palabra de Dios, está haciendo oscuridad, las leyes de los hombres no son las mismas leyes de Dios, y la ley de Dios es una, de que el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, no a otro hombre, y si usted está de acuerdo, y si usted está apoyando, y si usted está aplaudiendo a los homosexuales, y a las lesbianas, está haciendo oscuridad, perdió la sal, no se le va a volver el sabor, no se le va a volver el sazón, y como usted la perdió, hoy le recuerdo, eso está mal, eso no es de Dios, eso no es cristiano, usted debe ser luz, no oscuridad, y si usted está aplaudiendo, y inclinándose por el homosexualismo, lesbianismo está mal, recuerde que si usted es hombre, Dios te hizo hombre, no te hizo homosexual, porque cuando tú naciste, dijo la enfermera, o el enfermero, nació un niño, nació una niña, no digo nació un gay, nació una lesbiana, no, ponga de bravo si quiere, pero yo tengo que ser luz, y el que es luz, ilumina, y el que es oscuridad, no ilumina, y hoy día, hay mucha oscuridad, y hay que iluminarla, recuerde que la palabra de Dios dice, que es hombre, y es mujer, no habla de homosexuales, y si a usted le moja la canoa, pues sácale el agua a la canoa, y deje que se le deje de mojar, y ya empieza a sacarle esa agua, y deje de estar mojado, si usted es cachapera, deje de estar haciendo cachapa, pero la palabra de Dios enseña en este día, que debemos ser luz, y debemos ser sal, como eso de que los hijos hoy agarran, y se marcan un tatuaje en la piel, y dicen, ay, esto es bueno, inclusive hay sacerdotes que apoyan esto, no sabe que su cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, no sabe que su cuerpo le pertenece a Dios, y le va a entregar cuentas a Dios, eso es ser luz, eso es ser sal, y si hay personas que se duelen, porque se están haciendo tatuajes, y porque son del otro bando, se han volteado los cables, recuerde, que si le duele es porque le cayó sal, eso no es de Dios, los tatuajes no son de Dios, los homosexuales, la homosexualidad no es de Dios, como eso de que una mujer hoy día agarra, y se hace las tetas, y se hace el rabo, y dice, esto es para yo no sé qué, para lucir, para lucirle a quién, sin vergüenza, si usted tiene que lucirle a su marido, no a otro hombre, el hombre y la mujer hoy día, ha perdido los horizontes, y debemos ser luz, como eso de que hay hijos que le peguen a sus padres, como hay eso de que hay hijos que agarren a su padre, y los boten, los lancen a un ancianato, como eso de que hay hijos que están llegando drogados a las casas, llegan a sus casas a maltratar, a pegarle, a humillar a su papá, ¿por qué lo hace? usted no sabe que usted es templo del Espíritu Santo, usted no sabe que por hacer esas cosas, puede perder la salvación de su alma, usted no sabe que se puede morir en cualquier momento, al igual que yo, y le va a entregar cuentas a Dios, y se anda en esas condiciones, ¿qué cuentas le va a entregar a Dios? ¿cuentas chuecas? ¿cómo es eso de que hoy día, los hombres y las mujeres quieren cambiar, no solamente se le voltean los cambios, sino quieren ser, el hombre quiere ser mujer, y se hace una operación y se transforma en mujer, yo quería ser mujer, y ahora soy mujer, usted es hombre, sin vergüenza, yo quería ser hombre, ahora era mujer, ahora yo quería ser hombre, ahora soy mujer, se colocan los llamados transvesti, ¿cómo es eso de que hay este tipo de personas, y las leyes los están aplaudiendo, y las personas los están aplaudiendo? Pues no está bien, la palabra de Dios no enseña eso, usted es hombre, usted es mujer, usted no debe desviarse, de los caminos de Dios, y si a usted nunca se lo han dicho, yo se lo digo hoy en el nombre de Jesucristo, estás mal, estás haciendo mal, te hiciste un tatuaje, hiciste mal, te cambiaste de sexo, hiciste mal, se te mojó la canoa, se te voltearon los cables, en vez de gustarte a los hombres, eres hombre, en vez de gustarte a las mujeres, eres hombre, te gustan los hombres, estás haciendo mal, en vez de gustarte a los hombres, eres mujer, estás haciendo mal, te has casado, porque la iglesia no me lo permite, pero la ley sí está mal, ¿cómo es eso de que los hombres hoy están abandonando su hogar, su familia, y se están yendo a vivir con las mozas, dejan a las esposas, y ahorita que tienen hogar, tienen familia, y dicen, ay, yo no puedo dejarla, porque ya tengo una familia, pero usted no lo pensó antes, y si usted no lo pensó, está bien, pero escuche, usted que está dejando su hogar, que en este momento está rompiendo su hogar, que está destruyendo su hogar, por irse a vivir con la moza, usted que está destruyendo su hogar, por irse a vivir con el mozo, estás haciendo mal, y se lo digo, estás haciendo mal, y lo estoy iluminando, tú eres luz, tú eres sal, como eso de que las niñas hoy día están quedando embarazadas, y están abortando, y aparte de abortar, están legalizando las leyes de en contra de la vida, están legalizando las leyes del aborto, para destruir, para matar la vida de un inocente, Jesucristo dice, ustedes son las luz, iluminen, pues sepa a los niños que están embarazadas, mujeres que están embarazadas, si usted aborta, está asesinando a un niño, está cometiendo pecado mortal, y le va a entregar cuentas a Dios, por hacer esta sinvergüenzura, y si ya lo hizo, vaya a confesarse, porque usted no tenía que quitarle la vida a nadie, y si usted le quitó la vida a un niño, porque la mamá tiene derecho a decidir, que cuento de decidir, esa no es tu vida, eso no le corresponde a usted, esa es la vida de esa persona, que viene en tu vientre, y le corresponde a Dios, y si a Dios le dio la gana de que naciera, de que viniera al mundo, usted se convierte en asesino o en asesina, si le quita la vida a ese niño o a esa niña, como es eso de que hoy día, se están secuestrando a las personas, y se están asesinando, como es eso de que usted agarra, y mata a una persona con un tiro, con una pistola, sin importarle nada, hoy la palabra de Dios dice, ustedes son la luz, ustedes son la sal, y si yo no les ilumino, estoy en un error, y si yo les ilumino, y si a ustedes les cae, y les duele, significa que les cayó sal en la tierra, en el dedo, en la herida, como es eso de que las personas hoy dicen, pues bueno, la religión no salva, Cristo no fundó una iglesia, me meto en evangélico, me meto a católico, me meto a protestante, y no hay ningún problema, pues está equivocado, porque Jesucristo dijo, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán, la iglesia católica no ha sido destruida, y usted se ha pasado una zeta, porque le conviene, sabiendo que Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, aunque venga un ángel del cielo, a predicarle un evangelio, diferente, al que le hemos anunciado, sea anatema, afuera con él, y usted se ha ido con esas personas, que vienen a predicarle evangelios diferentes, que se llaman anticristos, que están en contra de la fe católica, como es eso de que usted ya se bautizó, por la iglesia católica, y ahora se va a volver a bautizar, porque la acepta, dijeron, como es eso de que usted no sabe, como decir con tus labios, que Jesucristo es el Señor, si tienes en la iglesia católica, el credo, donde se profesa con los labios, la fe auténtica y firme que ha recibido, como es eso de que andan de religión en religión, y anda probando secta y secta, si usted es católico, usted es católico hasta la muerte, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, o es frío, o es caliente, a los tibios los vomito, o es con Cristo, o es sin Cristo, Padre, pero yo estoy en la ceta, está bien, porque allá hacen milagros, porque allá predican la palabra, porque allá hacen curaciones, la palabra de Dios, Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, aquel día, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre predicamos la palabra de Dios, y Jesús les va a decir, no los conozco, aléjense de mí, la palabra de Dios nos enseña, que debemos ser luz, debemos ser sal, como eso de que los tíos están agarrando a los sobrinos, y se lo están llevando a bares a prostituirlos, los están violando, hay familias que violan a sus familiares, ahí agarran a los niños y lo están violando, como se le ocurre, si usted está haciendo eso, está mal, y si usted es un violador, está equivocado, la palabra de Dios dice, debe aprender a ser luz, no oscuridad para las personas, y así, todas las cosas que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo?, preferimos ir a una fiesta, que ir a la misa, preferimos ir a una rumba, que ir a las cosas de Dios, preferimos ir a un paseo, que ir a un retiro, preferimos ver televisión, que leer la palabra de Dios, preferimos pasar todo el día, mandando mensajes, todo el día en el whatsapp, todo el día en el facebook, en las redes sociales, todo el día viendo televisión, que todo el día leyendo la Biblia, reflexionando en los caminos de Dios, como eso de que tú eres hijo, y cuando tu papá te coloca la palabra de Dios, el evangelio de Dios, tú te pones bravo, y te enojan, pero si te lleva a una fiesta, te lleva a McDonald's, te lleva a comer, te lleva yo no sé qué, ahí sí te alegra, si tú eres cristiano, manifiéstate como cristiano, alégrate con las cosas de Dios, nosotros los seres humanos, estamos fallando, y estamos siendo oscuridad, viéndote en telenovelas, que están cargadas de un contenido, dicen, son cristianas, en esto ya lo corregí, lo vuelvo a corregir, la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, la Rosa de Guadalupe es cristiana, mentira, eso no es cristiano, una novela, donde haya sexo, donde haya violencia, donde haya odio, donde haya droga, prostitución, donde haya sinvergüenzura, cachos, infidelidad, y vienen a decir, esto es cristiano, pues no, porque apareció la Virgen, pues no, están jugando con tu fe, están jugando con tu creencia, están jugando con tus valores cristianos, y usted lo está permitiendo, y yo como sacerdote, tengo que ser luz, y decirle, y denunciar, y decir, está mal, ese programa, no es cristiano, aunque aparezcan sacerdote, aunque aparezcan religiosos, aunque aparezcan, instrumentos de Dios, que son actores, que ellos colocan, para reírse de la fe, eso se llama, ser falta de piedad, tener poco respeto, por las cosas de Dios, tener poco respeto, por las cosas del Señor, y eso está mal, como eso, que en Venezuela, los políticos, hasta se ríen de Jesucristo, como eso, que los políticos, se burlan del Señor, y las personas, lo aplauden, y se ríen, como eso, de que en Venezuela, los políticos, se están burlando del pueblo, como eso, de que en Venezuela, agarra un político, y dice, Jesucristo, debería besar, el piso, por donde camina, Chávez, cuerda de sinvergüenza, vagabundos, que se burlan de la fe, que se burlan de la esperanza, que se burlan de la creencia de la gente, que se burlan de las cosas de Dios, que las personas hoy día, no tienen respeto, por las cosas de Dios, el que quiera, se viste de cura, el que la que quiera, se viste de monja, en la fiesta de Halloween, y todas estas cosas, para burlarse de las cosas, permiten cuentos de las cosas de Dios, y si ustedes y yo, aplaudimos estas cosas, estamos siendo, oscuridad, y no estamos siendo, luz, la palabra de Dios, en este día, habite en nuestro corazón, que podamos comprender, que debemos ser, sal, de la tierra, y luz, del mundo, en toda la humanidad, y que este evangelio, llegue a cada uno, de sus hogares, y compártelo, si usted no es capaz, de predicar la palabra de Dios, comparte la palabra de Dios, comparte el evangelio, para que los homosexuales, para que las levianas, escuchen, que no están haciendo bien, para que los borrachos, sepan que no están haciendo bien, para que los corruptos, sepan que no están haciendo bien, comparte la palabra de Dios, porque no es capaz, de ser luz, compartiendo el mensaje de Dios, compartiendo la palabra de Dios, te llega un mensaje, de un dibujo, de un muñeco, de una muñeca, te llega un mensaje, de que comparte esta cadena, y si la comparte, eso se llama, eso está mal, aquellas cadenas, que van diciendo, si no compartes esta cadena, a cinco personas, no te llegarán bendiciones, comparte esta cadena, comparte esto, porque el Espíritu Santo, te iluminará, porque esas cadenas, son malas, no son de Dios, son de los hombres, y están haciendo mal, me llegan varios mensajes, y ustedes pueden ver, que yo no los respondo, comparte esta imagen, para que reciba bendiciones, comparte, yo no sé qué, eso está mal, porque no comparten, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para que llegue a varias personas, porque no compartes, el mensaje de Dios, con las personas, con tus contactos, con tus amigos, porque te da pena, porque te da vergüenza, porque no sabes ser sal, de la tierra, porque no sabes ser luz, del mundo, en vez de compartir, las cosas de Dios, no las comparte, a lo malo, lo llamas bueno, y a lo bueno, lo llama malo, que la palabra de Dios, en este día, nos enseñe, que somos luz, de el mundo, y sal, de la tierra, el Señor, esté con ustedes, y la bendición, de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompaña, y les habló, el Padre, Marcos Galvis, hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide, darle a la campanita, donde vas a recibir, videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir, el Evangelio del día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página, en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir, en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video,